hola hoy hablaremos del capítulo número 155 de surella comencemos este capítulo comienza con esma ella se acerca a surella y le dice dijiste que se irían cuando emir mejorara lo dijiste pero creí que había sido en un momento de ira nunca pensé que seguirían y dejarían esta casa vacía es decir prefiero irme yo de aquí para que esta mansión no quede vacía faruk le dice espera madre creo que estás mal interpretando las cosas esma dice parece que ya nada encaja en su lugar como antes tú eres mi apoyo mi mejor amigo mi primer hijo faruk agacha la mirada y esma mira a surella y le dice no negaré lo que te hice pero me equivoqué y me ahogué días en el remordimiento di muchos pasos atrás en todo lo que habíamos avanzado me enteré también que le ofrecieron un empleo a nurgul y pensaban llevársela cuando se fueran surella se avergüenza un poco y dice señora esma nurgul nos dijo que iba a dejar de trabajar en esta mansión por eso le ofrecimos que se fuera con nosotros esma dice está bien está bien señora este castillo se derrumbó bajo mi bandera no hablaré más y no escucharé solo les diré que a partir de este momento no le pediré explicaciones a nadie ni tampoco se las daré hagan lo que quieran les deseo lo mejor yo me iré a mi habitación esma se va y faruk y surella solo la miran tristes emir baja a la sala se acerca a faruk y a surella y les dice los he estado esperando para hacer la tarea surella dice es verdad disculpa emir faruk le dice hijo debí irme ahora ustedes pueden hacerla surella le dice claro claro que sí vete a tu trabajo nosotros nos encargamos faruk se va pasan las horas y vemos a garip y esma llegando a un hotel esma aceptó irse con garip ya que de ahora en adelante no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que hace garip le dice a esma dejaremos las maletas en la habitación y saldremos el día está lindo luego podemos cenar tengo mucha hambre esma solo dice también tengo hambre ella está un poco pensativa garip y esma se acercan a la recepción y se registran la recepcionista le entrega solo una llave garip dice disculpe pedí dos habitaciones una junto a la otra la recepcionista dice lo lamento señor en la reserva solo me indica que es una habitación garip dice pero cuando llame pedí dos habitaciones cámbiemelo por favor la recepcionista dice lo lamento señor no será posible no cuento con habitaciones disponibles es más está un poco nerviosa ella solo mira a garip garip mira a esma y le dice discúlpame te juro que yo pedí dos habitaciones es más nerviosa dice está bien está bien te entiendo no sé qué hacer entonces vámonos a otro hotel garip le pregunta a la recepcionista hay otro hotel cerca aquí tendrán habitaciones la recepcionista dice lamento decirle que estas fechas no hay habitaciones disponibles en ningún hotel cerca esma nerviosa dice bueno ya que quedémonos aquí garip dice discúlpame ambos van a su habitación esma y garip llegan a la habitación 409 entran y esma mira fijamente la cama matrimonial luego ve una enorme ventana descubierta y ve la ducha ella rápidamente piensa garip podrá verme cuando me esté bañando esma se pone aún más nerviosa y garip le pregunta qué pasa porque parece que estás lista para huir de mí esma le grita mira esa cama en 15 años no he compartido mi habitación con nadie mucho menos mi cama aparte de eso me he duchado y cepillado los dientes sin que nadie me vea hacerlo garip dice está bien entonces miraré a otro lado cuando lo hagas él se ríe esma le dice no te burles garip le dice no te preocupes esma sólo quiero contemplarte abrazarte oír tu respiración no sabes cuánto pasamos para estar juntos qué tan malo es estar juntos pero no sigamos discutiendo aquí mejor vamos a cenar a tomar una copa y a disfrutar nos escapamos hoy y hay que aprovechar él le extiende la mano a esma y ella sonríe la toma y ambos van al restaurante del hotel pasan las horas y es de noche vemos a faruk y murat llegando a la casa de adem murat trae consigo una parrilla y faruk la carne adem abre la puerta y dice no pensé que vendrían faruk dice te lo dije adem ríe y los invita a pasar en ese momento fikret llega y dice no puedo creerlo faruk lo ve y dice gul no te dijo nada fikret dice si me lo dijo pero hasta no verlo con mis propios ojos no podía creerlo faruk le dice llegaste rápido fikret dice terminé mis asuntos pendientes y tomé el avión fikret saluda a adem y faruk dice murat no podrá venir dijo que tenía mucho trabajo envío sus disculpas todos salen al patio faruk y murat ponen la carne sobre la mesa fikret y adem sólo los miran y faruk les pregunta por qué nos miran como si fuéramos extraterrestres adem dice si hubiera que un extraterrestre no me sorprendería tanto y faruk dice de ahora en adelante no podrás alejarnos buscaremos la forma de juntarnos siempre el jefe siempre dice qué hacer adem dice tú eres el jefe fikret dice si lo es si vas a salir con nosotros tienes que adaptarte a sus reglas sus discursos faruk dice ya fikret siempre la pasamos bien no lo niegues en ese momento tocan el tiembre y faruk va corriendo a abrir adem pregunta quién llegó faruk deja entrar a una banda y ellos empiezan a tocar en vivo luego de un rato vemos a faruk adem y fikret sentados a la mesa ellos están en silencio murat está asando la carne y la banda sigue tocando en vivo el cantante dice chicos parece que estamos tocando en un funeral porque no cantan con nosotros murat se acerca a faruk y le dice canta hermano adem dice así que cantas crees que tienes buena voz morat dice como mi padre adem dice entonces nuestro padre solía cantar fikret responde que sí cuando estaba de buen humor cantaba faruk le dice adem a ver canta adem dice no yo no heredé ese gen mejor los miraré adem se va a la cocina a traer hielo y el cantante dice no los hicimos cantar pero los haremos bailar murat dice sebec bailemos esto murat levanta de sus sillas a faruk y fikret ellos empiezan a bailar adem sólo los mira desde la cocina y sonríe él empieza a sentirse parte de la familia borán el capítulo acaba con surella senem sitúa surella y dilara en su casa con mentiras para intentar hacer que se reconcilien pero ellas empezaron a pelear dilara le grita eres una arrogante acaso no ves la arrogancia en tus palabras cuando me dices que le ocultaste la verdad adem por mí para protegerlo y protegerme que me podría pasar a mí tú tenías miedo de que adem lastime a faruk lo hiciste por él no por mí ni por adem estoy cansada y arrepentida de haber hecho todo por ti desde siempre y tú no me correspondes estoy cansada he limpiado todos tus desastres desde la secundaria sé todo lo que hiciste hice un examen en tu lugar te acompañaba donde fuera incluso me rendí con el chico que amaba porque él te gustaba senem queda sorprendida surella le grita estaba trabajando yo no tenía nada tenía que trabajar para sostenerme en cuanto a mert yo no sabía que él te gustaba nunca me lo dijiste dilara le dice creo que no me entiendes lo que intento decirte es que nunca hice nada para lastimarte porque me preocupaba por ti pero tú no hiciste nada por mí ni siquiera confías en mí surella le dice sabes de que me doy cuenta ahora has estado guardando tantas cosas en mi contra acumulaste mucho rencor y ahora encontraste la excusa perfecta para reclamarme tú me ayudas mucho en la escuela porque yo te contaba mucho todos mis problemas e errores pero tú nunca me contabas nada cómo querías que te ayude si no me decías nada dilara sólo dice excusa eso es lo que piensas tu tolerancia es tan grande para comprender a esma pero no para mí es todo dilara se va surella sólo se queda llorando y también se va senem queda preocupada ella no pudo solucionar nada más bien empeoró el problema entre ambas espero les haya gustado este resumen no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias